Atención fandom de Boku no Hero, esta noticia va a salir, la van a ver muy pronto en redes, entonces yo también quiero compartírsela y es sobre un personaje en particular de Boku no Hero. Como sabemos este personaje ha causado mucha intriga, el hecho de por qué no ha aparecido en varios capítulos y muchos han relacionado esto con que posiblemente este personaje fue uno de los tantos que murió en la guerra. Y entre tantas teorías que hubo del fandom, hoy quiero decirles que lamentablemente esa teoría ya se confirmó. Este personaje como dije ha causado mucha sensación, entonces sí amigos, sí amigos, pero me acaban de confirmar el hecho de por qué este personaje no ha aparecido y es porque este personaje al igual que estos héroes fallecieron. Y creo que sabemos de qué personaje estamos hablando. O la verdad no se van, no más ando platicando para cuando den la noticia de que el tamaño aquí ya se murió. Pero pues quién sabe, ¿no? Sospechoto.